Oh my god Fase numero 4 Gracias Ay no coño no con las balas Ahí esta Mira no se puede ser tan mas culero Ah mierda Ay wey Ahí esta Quedate con la granada A la mierda No pasa nada vamos bien Ok Rayos Ah Se quiera pasar de verga pinche Cosa naranja Más rayos Más rayos No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ni siquiera sé yo mismo por qué se puso lento el fuego Pero no importa Ay, güey, ¿qué es eso? Cinco, seis, siete Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ay, Dios La salamandra o mantarraya, lo que sea Ahí viene Para arriba Oh, yeah, motherfucker Ni tiempo de respirar, puto Ahógate en tu maldito mar de picheles interminables Me encanta cuando haces eso Ahora arriba Ah, solo lo que desaceleraba el juego Es prima de arma vital en esta parte Mosquito es un arma secreta que encuentras justísamente en esta parte Espacios chiquitos para poder pasar esas cosas Ah, no, mamá Están bien chiquitos los putos espacios Ah Yeah Ustedes pueden elegir por donde irse Por abajo, por arriba, da igual, etcétera, 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 etcétera Yeah Yeah Yeah, doble No, doble, no Eso no puede ser Necesito nada más que dispare hacia arriba Lo sabía Y mira Ya había llegado a esa parte Me lleva Ahí está el hijo de puta Mátenlo, mátenlo, mátenlo No, no, es bonos, es bonos Ah 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 Maldita sea Bueno Keep going Ah 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 No mames, como me va a dar una bala ahí, chingada madre. Ah, qué importa, me quedan seis. No hay problema. Sí, ya, 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 ya. Muchas navecitas, motos o lo que quiera que sean, chinguen a su puta madre. Truco. Para sacar el bonus en esta parte simplemente tienen que dispararle del lado izquierdo a esa nave. Y que rompa el piso. Para darle la bienvenida al jefe que sigue a continuación. Yo lo bauticé como el elefante porque eso parece para mí. Un elefante. No me creen, véanlo. Díganme que no. No te vayas. No te vayas. Muerto en más poquito de lo que se imaginan porque el punto débil es la punta del casco. Y prepárense porque vienen las misiones más perras. Mucho más perra. Muchísimo más perra. Especial la que sigue es la más perra de todas. Sí, señora. Lo que usted haya dicho, ahorita les vamos a... No te vayas. Gracias por ver el video.